Es tiempo de establecer nuevas metas y alcanzar tu éxito profesional. Con visión y perseverancia descubrirás que todo lo puedes lograr. En Ecotec, estudia una maestría para que comiences tu ruta a la excelencia. En 12 meses obtendrás una segunda titulación emitida por la Escuela de Negocios y Dirección de España. Porque las oportunidades solo se les presentan a quienes están preparados. Conoce sobre nuestro programa de becas y descuentos. ¡Gracias!